Y continuamos aquí en Hatun TV, el canal del folclore, el día de hoy miércoles y seguimos en vivo y en directo con cada uno de ustedes, corazones, y están con nosotros los aplausos, por favor, chicos. Geraldine Penadillo nos visita el día de hoy. ¿Cómo estás, Reina? Bienvenida, Hatun TV. Muy buenos días, señorita Maricruz. Primeramente damos gracias a Dios por esa invitación y hemos hecho todo lo posible para estar en Hatun TV. Sí, eso nos consta, que estás haciendo todo lo posible, Geraldine. Geraldine, una vueltecita, ha venido hermosa el día de hoy. ¿De qué parte del Perú eres tu reina? Yo soy del departamento de Huánuco. ¡Huánuco! Arriba la gente de Huánuco. Saluditos para todos ellos, para la gente de Piao, Panao, Chac y Amargos, y todos los rinconcitos de ese bello departamento de Huánuco. Geraldine Penadillo, ¿qué nos has traído el día de hoy? Novedades, primicias, de repente se vienen eventos, aniversarios. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en esta oportunidad hemos traído las nuevas primicias que han salido recién. Recién calientitas están para podermos... ¡Primicias, señores! Primicias nos va a presentar el día de hoy. ¿Cómo titula la canción que nos vas a presentar? Esta canción se titula Sola Quedaré. Cántanos un pedacito de la primicia, por favor. Sola, sola quedaré, llorando en mi tristeza. Amargo es este dolor, qué triste es mi vida. ¡Eso! ¡Bravo! Sola, sola me quedaré, nos canta Geraldine Penadillo. Eso fue un pedacito nada más, porque ahora sí viene la canción completa. Así que prepárense los chicos y alistándose para bailar, acompañar en la coreografía de Geraldine Penadillo. La presentamos de una vez aquí en Hatun TV. Ella es Geraldine Penadillo y esta canción, ¿qué dice? ¿Cómo se titula la canción? Sola Quedaré. ¡Sola Quedaré! Aquí en Hatun TV, el canal del folclor. Solo fui un juguete y nada más. Y ahora, solo, solo me quedaría. ¿Por qué? Nuevamente ya estamos aquí, cantando con el mismo cariño de siempre. Porque la humildad se ha caminado hacia el éxito. Y estamos en tu corazón. Silva Producciones. ¡Gracias! Y era mí, Penadillo. Y los delitas del sur. ¿Para qué más? ¡Ah! Que fui para ti solo un juguete y nada más. Te burlaste de mí, sabiendo que te amabas. En nada quedó, todo el amor que a vos curamos. Triste quedaré, por el amor que a vos perdimos. Solo, solo quedaré, por el amor que a vos perdimos. Y ahora, con mi tristeza, amargo es ese dolor que traje en tu vida. Solo, solo quedaré, por el amor que a vos perdimos. Y ahora, con mi tristeza, amargo es ese dolor que traje en tu vida. ¿Dónde quedaron los juramentos, todas las promesas que nos hicimos? Ahora, toda la que daré. Las palabras se nos lleve el viento. Las promesas en el tiempo se olvidan. Y solo queda mirar hacia adelante. ¡Eso! En tus manos tienes el pincel del amor. ¡Tranclicayetano! ¡Eso es tu sentimiento, yo canción! ¡Eso! Que fui para ti, solo un juguete y nada más. Te burlaste de mí, sabiendo que te amabas. En nada quedó, todo el amor que a vos curamos. Triste quedaré, por el amor que a vos perdimos. Solo, solo quedaré, por el amor que a vos perdimos. Y ahora, con mi tristeza, amargo es ese dolor que traje en tu vida. Solo, solo quedaré, por el amor que a vos perdimos. ¡Eso! 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 Solo, solo quedaré, llorando en mi tristeza, amargo es ese dolor que traje en mi vida. Solo, solo, solo quedaré, llorando en mi tristeza, amargo es ese dolor que traje en mi vida. ¡Eso! 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 ¡Geraldine Penadillo con nosotros! ¡Ha venido guapísima el día de hoy! ¿Qué edad tienes, Geraldine? En este, tengo 12 años. 12 añitos todavía. Reina, te deseamos muchos éxitos para ti. Tienes un gran futuro por delante. Cuéntanos la agenda, ¿cómo van los números para contratos? Bueno, los números de contratos son el 969-312794. Y también está apareciendo en tu pantalla para que puedas contactarte con Geraldine Penadillo. El día de hoy también te han venido a acompañar tus papitos. Mándales saludos para ellos. Un saludo especial también para mis papitos Johnny Penadillo y Karina Durán. Y aparte un saludo especial para mi prima Ruth, que me está viendo desde provincia. Saludos entonces ahí está para toda la familia de Geraldine. Para la gente también que se está conectando recién con nosotros, bienvenidos. Esto es Hattun TV, el canal de El Folclor, y estamos en vivo y en directo. Y también quisiera mandar saludos a la bordaduría Tania por este hermoso vestuario. Y está para la bordaduría Tania, entonces, que le ha tenido regia el día de hoy a Geraldine Penadillo. Los números de contratos, chicos, ya saben, están apareciendo en tu pantalla. Ahora, ¿nos despedimos con qué temita ya, Geraldine? Ahora sí nos despedimos con el tema Vuelve Conmigo. Vuelve Conmigo, tus palabras de despedida para toda la gente de Hattun TV. Nosotros nos sentimos felices, Geraldine, que hayas venido el día de hoy retomando nuevamente, ¿no? Y esperamos tenerte nuevamente por aquí. Sí, muchas gracias también a usted, señorita Maricruz, por la invitación. Y nuevamente estaremos por acá. Gracias a ti por tu presencia. A nosotros nos da un gusto inmenso, una emoción inmensa en realidad, que así jovencitas como Geraldine empiecen inculcando nuestra música folclórica, señores. Porque siempre lo decimos, primero lo nuestro y después lo resto. Y qué bonito porque toda formación creo que viene desde la cabeza, desde la familia. Y qué bonito que Geraldine Penadillo, así con sus 12 añitos, venga cantando nuestra música folclórica. Pero ¿hace cuánto tiempo ya vienes cantando, Geraldine? Yo vengo cantando hace tres años. Ya vengo una pequeñita, pero sabemos que va a ser una de las grandes artistas de nuestro folclor nacional. Más adelante, toda la suerte del mundo para ti, Reina. Y nos vamos con esa canción que dice así. ¿Cómo titula? Vuelve conmigo. Vuelve conmigo, nos canta Geraldine Penadillo, aquí en Hattun TV, el canal del folclor. Vuelve conmigo, nos canta Geraldine Penadillo, aquí en Hattun TV, el canal del folclor. Vuelve conmigo, nos canta Geraldine Penadillo, aquí en Hattun TV, el canal del folclor. Solo para ti. Y seguimos conquistando corazones por todo el Perú. Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar. Vasco dándole a la gente cuanto yo se proponí. El amor va a estar matando mientras yo sufro por ti. Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor. Dios mío, ¿qué estoy pagando para estar llorando así? Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor. Vuelve, vuelve mi amor, te necesito. Cuánto lo siento mi amor, el pasado, pasado está. Ya no puedo mirar hacia atrás. Adiós. Y que te vaya bien. Adiós. Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar. Vasco dándole a la gente cuanto yo se proponí. El amor va a estar matando mientras yo sufro por ti. Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor. Dios mío, ¿qué estoy pagando para estar llorando así? Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor. El amor va a estar matando mientras yo sufro por ti. Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor. Dios mío, ¿qué estoy pagando para estar llorando así? Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor. Y como goza, en Puno, la capitán del folclor, Alfonso Coatira. Siéntelo y báilalo este estilo musical. Y traspasando fronteras, nos vamos por todo Sudamérica. Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y todo el Perú. Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y todo el Perú. Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y todo el Perú.